Y la ciudad de Puebla se convirtió en el primer municipio de América Latina en implementar una ventanilla digital para inversiones. El objetivo es facilitar a los poblanos trámites como licencias de construcción, servicios comerciales, licencia para venta de alcohol, entre otros. Ahora se podrán realizar totalmente en línea. Este proyecto se desarrolló en coordinación con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que entregó dos reconocimientos al ayuntamiento por la implementación de este programa.